¡Fuera! 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 Y me alegra en el cruz de Israel Me gozare y chaleca en el cruz de Israel Me gozare y chaleca en el cruz de Israel Me gozare y chaleca en el cruz de Israel Y me alegra 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 en el cruz de Israel Pero el Señor nos dio una boca, el Señor nos puso una palabra en nuestra boca para que le adoremos y le cantemos. Gloria al Señor, santos el Señor, gloria de alma te alaba Señor. Vamos a entonar unos coritos para la honra y gloria del Señor. Oh poderoso es el Señor. ¿Quién dijo que no, que no había victoria? ¿Cuál que no ha conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. ¿Quién dijo que no, que no había victoria? ¿Por qué no ha conocido al Cristo de la gloria? Yo digo que sí, que victoria tenemos, porque ya conocemos la gloria de Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Vamos todos a la barra, que lo van, con banderos y danza. Vamos todos a la barra, que lo van, con banderos y danza. Lo que en el cielo se oye, la iglesia le canta. Lo que en el cielo se oye, en la tierra le canta. En la boda del cordero nos vamos a gozar, en la boda del cordero nos vamos a gozar. Gozate hermano querido, gozate ya, gozate hermano querido, gozate ya. Allá no hay llanto, allá no hay dolor, para los cristianos que alaban al Señor. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está culpado. Siempre me atiende, yo tengo un abogado, que me defiende, él nunca está culpado. Siempre me atiende, él nunca pierde un caso. Todos los ganas, si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Estarás tú velando, como las diez vírgenes, estarás tú velando, como las diez vírgenes. Que a la medianoche, llegó el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo. Señor Jesús, tú eres mi amor, tú con aceite y mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor. Señor Jesús, salvaste mi alma perdida, por eso te canto, con el corazón, con el corazón. Gloria a Dios, aleluya, Señor, te bendecimos, Señor Jesús, oh poderoso eres, Señor Padre, maravilloso Jesús, oh Padre amado, te bendecimos en esta hora, Padre. Amémonos de corazón, no de labios solamente, amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentres bien unidos, como puedes tú orar, enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración, no escucha la oración, sino ha reconciliado. Dios no escucha la oración, no escucha la oración, sino ha reconciliado. Gloria a Dios, aleluya Padre amado digno tú eres Señor del Supremo Alabanza, Padre amado oh mi alma te bendice el Señor Jesús, grande y maravilloso eres Padre amado oh poderoso es el Señor Jesús oh hermanos hasta que ha llegado mi tiempo y que el Señor me lo bendiga y sigas degozando en el Señor que esta pena comienza Gloria a Dios, aleluya amén, preparémonos ahora vamos a entonarle una alabanza de adoración al Señor yo quiero que usted pueda meditar en la palabra y en la alabanza de lo que el Señor nos va a decir en esta noche yo quiero que usted pueda decirle al Señor Señor renueva bien esta noche que el Señor pueda entrar en tu corazón ahora y que pueda entrar en plena plenitud de gozo para poderle cantar, usted le va a decir al Señor como dice Segunda de Corintios de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura entonces le vamos a decir en esta noche que renueve nuestra alma que renueve nuestro corazón para poderle agradar para poderle exaltar hermano para poder llegar hasta el trono mismo de la gracia yo quiero que usted cante conmigo esta alabanza y que le podamos decir al Señor que nos renueva que nos transforme amén vamos a cantarle todo ahora a una sola voz y en una sola dirección que esa alabanza pueda llegar hasta allá amén renuévame Señor Jesús pon en mi tu corazón renuévame Señor Jesús pon en mi tu corazón porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti renuévame 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 Señor Jesús renuévame Señor Jesús pon en mi tu corazón porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado Señor